Es el chico de las poesías de aventura Gracias por ver el video, mi nombre es Steffi de Bachata Passion y les recomiendo que vean los videos en este sitio porque son exactamente los contenidos que te gustaría ver en el próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal, suscribirte a nuestro canal y like este video. Let's know what you thought so that we can unite online and keep spreading that passion.